No hace mucho tiempo ya ha tenido una multimonificación por los hechos que ha debido afrontar juicios, concretamente, para hacer un relato acotado, pero entiendo que simplifica, en el 2014 al señor Peloso se lo condena a 8 años por el robo calificado. Nuestro hecho es en el 2015 y él tiene otro hecho en el 2016, en enero del 2016. Hecho por el cual, este último al que me referí, se le unifica en el 2016, se le unifican las condenas, en realidad se hace una unificación de penas en el 2016 y se le impone una pena única de 13 años, de 13 años, por todos estos hechos previos que tenía, sin tener en cuenta nuestro hecho, el hecho cometido en la ciudad de Paraná. Razón por la cual, razón por la cual entendemos que es correcto hacer una unificación de condena, ahora, y así lo hemos acordado, porque así lo hemos analizado, sobre la sentencia del 2016, que no tuvo en cuenta este hecho, o sea, se lo privaron de ser juzgado al mismo tiempo con todos los hechos, porque era pendiente de Paraná. Tomamos la pena única ya impuesta, unificada en el 2016, de 13 años, y la pena que le vamos a imponer, o que en realidad, en el marco que hemos fijado por estos hechos, es una pena que queda comprendida en esa pena ya impuesta de 13 años, que se cuantifica concretamente en lo que le resta de cumplir, es en el acuerdo que hemos hecho de que el señor Veloso, se le sume este hecho a la pena ya unificada, ¿bien? Y se componga una pena única que va a consistir en los 6 años, 4 meses y 16 días, que son los que le restan cumplir para acabar con la ejecución conforme el cómputo que ya tiene hecho en el marco de aquella unificación. Esto usted lo va a poder ver, yo, obviamente, con todo respeto, un periodo personal en ese año, se lo presta, doctor, para que usted vea todo el... de las personas indicadas como responsables, bueno, que asume su responsabilidad, el último de los autores que restaba resolver la situación procesal. Así que, bueno, en el marco de esta introducción, con su autorización, yo voy a proceder a leer la acusación, tal cual fue la intimada del señor Veloso, y es que el día 20 de agosto del año 2015, a las 14 de la mañana aproximadamente, en ocasión en que Raquel Terecita Martínez y Sebastián Burdín se encontraban en el interior de la vivienda de calle San Lorenzo 25, en la ciudad de Paraná, César Antonio Veloso, actuando en convivencia con Gustavo Churrinca y Gabriel Mora, en base a funciones predeterminadas, portando armas de fuego, ingresaron a la finca, dañando la puerta de ingreso, y al tiempo que apuntaban a la mencionada Martínez, la hicieron subir hacia el piso superior de la vivienda, donde estaba Sebastián Burdín. Y en el interior de su habitación, los maniantaron con precintos, dejándolos en esas condiciones, al tiempo que les exigían que les dijeran dónde estaba la caja fuerte, preguntándoles dónde estaba el millón de dólares que tenían guardada, amenazándolos que los iban a secuestrar y a meter un balazo. Luego de una hora y media aproximadamente de permanecer en el interior de la finca, cuando la señora María Ana Quiroga arribó a la vivienda a bordo de su vehículo, seguida al menos por dos personas más no identificadas hasta el momento, que actuaban en convivencia con los tres que estaban dentro de la vivienda, fue sorprendida por César Antonio Veloso, que le esperaba la cochera, y apuntándola con un arma, la obligó a subir a la planta alta de la finca, donde estaba su hijo y la empleada. Junto a Mora y Churrinca, y atándolo de las manos, les exigieron la entrega del dinero, trasladándola hasta la habitación matrimonial, donde se apoderan ilegítimamente de la suma aproximada de 8.000 euros, 21.800 dólares, 7.000 pesos y 12.000 pesos uruguayos, así como también varias cosas entre las que se encontraban. Un reloj pulsera marca Omega, modelo Constelación Hombre, con cuadrante marrón oscuro de oro rosado, un reloj pulsera marca Pizó, de Hombre, de color negro, con maya metálica, un reloj pulsera marca Pizó,